La Fiesta La Fiesta La Fiesta En el mundo se ha extendido la noticia Que Jesús es tu y cuando volverá Esperamos con gozo que llegue el día Que Jesús de esa tierra nos llevará Pobrecito, pobrecito del que queda En la tierra con el diablo de sufrir Buscarán la muerte y la muerte no llega Solamente los años no tengan fin Buscarán la muerte y la muerte no llega Solamente los años no tengan fin Jesús te hace feliz Solo hay una opción Jesús te hace feliz Solo hay una opción ¿Quieres besar el Señor? ¡Vamos! 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 Que bonita, que bonita está la fiesta Y al que llega se la espera con amor Es gratuita la salvación pa'l que quiera Cuando se esconde la gente por profesión Cuando Jesucristo venga por su iglesia En la tierra queda el diablo como un rey Él le compra, él le vende y le presta Al que vende el 666 Él le compra, él le vende y le presta Al que vende el 666 No te dejes perder Jesús tiene el poder Solo hay una opción No te dejes perder Jesús tiene el poder Solo hay una opción Que bonita está el Señor No te dejes perder Solo hay una opción No te dejes perder No te dejes perder Jesús tiene el poder Solo hay una opción Que buscas al Señor No te dejes perder Jesús tiene el poder Solo hay una opción Que buscas al Señor No te dejes perder Jesús tiene el poder Solo hay una opción Que buscas al Señor